hola buenos días miren las miren miren vine a cortar nopalitos nopalitos después de dos noches de lluvia y todo un día sin parar pudimos salir para acá vamos a cortar una penquita ya que nada más vamos a hacer como un burrito quesadilla de con nopal con nopal y huevo así que nada más voy a cortar una penca voy a dejar que las demás crezcan porque no vamos a estar cocinando nopalitos me voy a llevar esta penca y allá adentro para limpiarla y hacerla en tiritas pero voy a juntar unos huevos también ahorita de aquí vamos a entrar a juntar unos huevos están esperando que les dé de comer como están bien bañaditas tienen sus casitas allá pero se quisieron bañar aquí se andan peleando aquí se andan peleando estas por el nido a ver vamos a destaparlos mira a ver a ver a ver que tienes ahí me han puesto ni uno todavía no tienen si lo estaba soltando está bien fresquecita todavía viene a pelearlo dice no me lo robes no me lo robes acá está estaban dos también pero ya quité una ya con esto son suficientes aquí hay tres tres mira ya se metió porque anda está queriendo poner ese era de la otra el que estaba ahí era de la otra esta en cuanto movil el de ese se volvió a meter todavía no pone así que la vamos a dejar para que ponga vamos a llevarnos estos tres y ese otro que está bien fresquito y ya llegue para acá para adentro tengo aquí la penquita ahorita la voy a limpiar y aquí tengo todo lo que voy a usar voy a hacer también voy a usar también una papa voy a rebanar tomate con cebolla y con unas rajitas de chile para hacer como un pico de gallo o una rebanadilla no sé cómo la conozcan ahí tengo limón tengo nada más voy a usar dos huevos junté más de dos apenas ayer junté muchos pero ya los mandé por allá andan pidiendo huevos voy a voy a a comerme un el postre va a ser un arroz con leche yo lo hice le puse un poco de canela pero no hice video ya luego andamos haciendo ya tenemos uno por ahí y voy a hacerlo en una tortilla de harina grande va a ser como una quesadilla burrito o si cierto me falta el queso el queso ya me acordé el queso el nopal lo voy a asar ahorita ahí en el en el comal ahorita van a ver la la papa la voy a poner ahí un poquito ya luego vamos a estar juntando van a estar viendo ahorita lo que vamos a ir haciendo poco a poco voy a rebanar la papa la voy a picar bien picadita ahorita saco el queso así que voy a limpiar primerito la penca de nopal para ponerla al comal y ya la tengo aquí limpia la la rebané como les dije le hice rajitas lo que mire que esta penca van a decir ya está en sazón pero no creció bien rápido en cuatro días será porque no ha parado de llover estos estos cuatro días desde que nació no paró de llover quizás por eso le voy a poner limón le voy a poner un poquito de limón por los dos lados y le voy a poner un poquito de sal deje entrego el salero le vamos a poner un poco de sal al gusto eso si al gusto pero es para que vaya agarrando sabor y la vamos a poner acá en el comal como les dije ya lo tengo listo la vamos a asar porque lo vamos a estar usando el comal ya también acá tengo el aceite donde voy a poner la papa así que ahorita la voy a rebanar lo vamos a voltear que lo vamos a estar dando vueltas para que no se nos queme que se vaya asando poco a poco y el nopal casi esta vamos a agregar la papa también vamos a poner un poco de sal sal al gusto vamos a hacer mi dorado ahora vamos a estar poniendo los huevos ahí y ya el nopalito casi esta tengo que enjuagar el comal para poner la tortilla ya tengo el queso aquí voy a usar queso mozarella pero entero así que voy con lo demás pues la palta esta listo vamos a apagarle al comal ya la papa también esta buena ahora vamos a estar partiendo los huevos ya tengo aquí queso partidota lo voy a hacer en tiritas ya tengo el nopalito ahí listo ya lo saque también la papa ya esta buena así que vamos a para poner el huevo así que vamos a poner los huevos aquí los tengo los quite enjuague el trastecito y los puse ahí los voy a poner enteros acá los voy a estar mezclando voy a poner otra poquitita de sal muy poquito y no hice mucha porque nada mas voy a hacer uno un burrito o una quesadilla o un pack pero ya vieron la tortilla de harina esta bien bien grande y como va a ir bien bien surcidita pues apenas y me voy a acabar uno lo vamos a cocinar hasta que este bueno ya tengo acá el comal prendido también porque ahorita vamos a poner la tortilla pero vamos a enfocarnos en hacer algo primero porque ya ven que luego se me andan quemando se me andan quemando ya tengo aquí todo picadito la zanagoria es de los de los chiles en vinagre el jitomate cebolla limón lo voy a poner aquí en el trastecito y ya le vamos a apagar ya esta listo ahorita lo vamos a poner acá ya puse todo aquí puse limón puse un poquito de sal sal al gusto como les digo siempre voy a poner la tortilla a ver vamos a ponerla por aquí no por aquí por aquí por aquí la vamos a poner primero un poquito por ese lado antes de estar poniendo todo ahorita vamos a estar poniendo todo esto lo vamos a poner al último para que no se cosa así que aquí tengo las tiritas las tiritas de queso el queso también es al gusto y es el queso de su su queso preferido vamos a subir un poquito no no vamos a subir porque ya está este es lo que vamos a poner por arriba voy a poner este por arriba así que yo voy a agregar todo el huevo aquí voy a tener que apagar la la cámara para poder hacerlo y ahorita les enseño miren metí el quesito entre el huevo porque como está bien calientito para que se redita rápido así que también voy a agregar las tiritas de nopal y lo vamos a estar doblando para dejarlo un ratito un ratito para que el queso se redita bien y después como les dije voy a estar agregando eso pero ya cuando lo demás esté listo para que no se cueza la verdura ya lo volteamos ya como pueden ver por aquí ya está semi doradito y ya lo tenemos listo miren a más miren a más miren miren vamos a sacarlo para acá para el plato lo vamos a poner aquí para partirle vamos a prepararlo lo vamos a poner toda la verdura y luego lo vamos a partir en dos y ya lo pasé al plato así que yo lo voy a abrir mire es como les dije es un burrito quesadilla como un burrito quesadilla vamos a agregar esto lo vamos a agregar porque somos de tierra caliente somos de guerrero somos calentano donde no podemos estar sin el chile y lleva chile en vinagre el tomate y la cebolla es nuestro sabor es nuestro sazón así que lo voy a tapar de nuevo y lo voy a partir en dos para desayunármelo digo para almorzármelo no para desayunármelo ya me desayuné con café y aquí tenemos ya el postre del arroz con leche y su canelita por encima molida así que ahí les dejamos este video esperemos que les sirva es un video sencillito una comida sencillita que podemos hacer con muy poquitos ingredientes ingredientes pero como vieron si está grande así que me va a llenar bien ahí pusimos unas rajitas de aguacate por aquí tenemos aguacatitos aguacates que nos regalaron nos regalaron alguien pasó por aquí nos regalaron unos aguacates unos aguacates bien bien hermosos así que los vamos a disfrutar así que yo me voy a echar mi burrito quesadilla nos vemos en el próximo video y hasta la próxima un saludo 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 Gracias.